Este es un anuncio de servicio público sobre lo que puede y no puede hacer mientras la orden de refugio en su hogar está en efecto. La emergencia COVID-19 afecta a todos los estadounidenses en diferentes maneras, dependiendo de en dónde viva. El alcalde de Fort Bragg, Will Lee, y la administradora de la ciudad, Tabitha Miller, quieren informar a nuestros residentes lo que es y no es permitido mientras la orden de refugio en su hogar del estado y condado esté en efecto. Refujarse en su hogar significa quedarse en casa y solo salir por necesidad de actividades esenciales tal como obtener medicamentos o ver a un médico, obtener alimentos o suministros para su familia y mascotas, o cuidar a miembros de su familia como ancianos, personas con discapacidades o otras personas vulnerables. Hacer ejercicio al aire libre también se considera como una actividad esencial, por lo que caminar o correr es permitido siempre y cuando se mantenga al menos seis pies de distancia entre otras personas. Viajes no esenciales están prohibidos. Para ayudar a combatir el coronavirus, manténganse al menos seis pies de distancia de los demás. No dé o salude de mano. Lávese bien las manos durante el día y con frecuencia. No se toque la cara con las manos sin lavar. Cúbrase cuando tose o estornude usando su brazo, no sus manos, y hágalo lejos de los demás. La orden oficial del condado es de seis páginas y muy detallada, pero le recomendamos que la revise para comprender el significado de los términos como actividades esenciales y negocios esenciales. Si no cumple con la orden, podría ser multado, encarcelado o ambos. Puede leer la orden en el sitio web de la ciudad, city.fortbrag.com. Puede encontrar más información en nuestra página designada a coronavirus COVID-19 en nuestra página principal en internet. Si tiene preguntas, inquietudes o requiere más información, comuníquese con el Centro de Llamadas del Condado de Mendocino al 707-234-6052. Si requiere asistencia local inmediata, comuníquese con el Departamento de Policía de Fort Bragg al 707-964-0200 y nuestro personal lo dirigirán a la agencia apropiada para obtener ayuda. Durante esta crisis, todos debemos trabajar juntos para proteger a nuestras familias y amigos. Por eso es importante que obedezca la orden de refugio en su hogar. En Fort Bragg somos fuertes. Juntos saldremos adelante.